En las buenas y en las malas No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Paso, verás cada día más Aleluya por el poco que tienes de amar Paso, tú eres para mí la cútero del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal Por esta forma tierra que tienes de amar Paso, tu cuerpo con el mío no hace falta Paso, te quiero al lado mío cada día más Yo soy una instancia, te quiero siempre más En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor te das la espalda Y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme De abrazarme y de protegerme Mi buen amor Mi buen amor Mi gran amor Mi gran amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Con el todo que tienes de amar Paz, tú eres para mí, la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el frijal Por esa forma tierra que tienes de amar Paz, tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más Más, me das cada día más Aleluya, por el todo que tienes de amar Más, más, me das cada día más Más, me das cada día más Más, más, quiero siempre más Más, más, siempre conmigo Más, más, siempre conmigo Más, más, siempre conmigo Me das cada día más Más, más, siempre conmigo Más, más, siempre conmigo Gracias.